En Alta Montaña, ven, viaja conmigo y te mostraré el poder de los Alta Montaña. El Adalid tiene buenas intenciones, creo. Sigámoslos rápido, su gente son nuestra mejor opción para tener aliados en esa montaña. Es un honor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 La plataforma te llevará a los sagrados salones de los jefes, donde Meil Altamontaña te espera. Soy Meila, hija del difunto alto jefe Ulán, y hablo por las tribus. Reclamaremos tanto el martillo como nuestras tierras. Reclamaremos tanto el martillo como nuestras tierras.